Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, he cambiado de zona. Me he venido a una zona diferente. A ver si tenemos algo de suerte y podemos sacar algún pez. Voy a hacer un poquillo de rock fishing. Yo voy a ir para rock fishing. El agua está bastante calmada. Hace un montón de aire. Pero que un montón. Y bueno, vamos a ir probando a ver qué quiere salir. Bueno, yo he metido un minnow de 7 centímetros. La idea es tocar este rollocillo de playa y luego seguir por las piedras. Así que nada, vamos a ir. Bueno, iba a empezar con un minnow, pero veo el agua tan planchada en este trozo de aquí. Voy a probar con el paseante. Un burillo por la orilla de la playa. A ver si subiera algo. Algún paseante hundido. Aquí empieza a haber profundidad. A ver si pudiéramos tocar alguna lulina, algún sargo, alguna oblada, algún pez por ese estilo. A ver qué sale. Bueno, he puesto este minnow. Es del de Gazlón. De siempre. A ver qué hay y qué quiere salir. A ver qué hay y qué quiere salir. Llevo algo. A ver si no se suelta. Porque llevamos unos días malos, malos, malísimos. Parece que podría ser una lulina. Una obladita. Bueno, una obladita. Una oblada ya guapa. Y para arriba. Mira, chavales, qué pedazo de oblada, ¿eh? Bueno, chavales, al loro con la obladita. Bastante... Bastante grande ya, ¿eh? Para lo que son estos peces. Muy guapa. Vamos a devolverla. Y ahí se va. Vamos a ver si con un poquillo de suerte... Iba en algún banco y podemos pinchar alguna más. Vamos a probar. No estaba por ahí. Bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí. Lo vamos a conformar con la obladita que ha salido. Que no la para nada pequeño. La verdad. Parece ser que... Vuelve a hacer de las suyas. Este pequeño vino. La verdad que va de coña. Yo no sé qué le ven, pero va de coña. Casi que nada. Yo voy tirando pa' el coche. Entro ahora a trabajar. Y lo he dicho, cualquier cosilla. En Instagram, en Facebook, abajo en los comentarios, por correo, por donde dejados vayas. Nos vemos en la siguiente, chavales.